Yo no soy un idiota, así es que no le termino que te he enfrentado. Pero, ¿podrías haber pensado que yo no soy un idiota? Así es que no le termino que tengo frente a mí. ¿Lo habéis elegido yo? Ni remotamente. La Yocardia proviene de Australia, como todo el mundo sabe. Y Australia está aburrida por criminales que tratan con gente que no se fiaran. Como yo no me crio de vos. Así es que no le termino que te he enfrentado. Tienes un idiota favorosa. Dejad que se está diciendo, ¿dónde estábamos? En Australia. Ah, sí, en Australia. Podríais haber pensado que conocí a los electores del veneno. Por lo que no le termino que tengo frente a mí. Esta es la primera forma. ¿Os gustaría que fuera así, verdad? La licencia de la antigua, de lo que significa que se es fuerte. Podríais haber puesto el veneno vuestra culpa pensando como...